Hola, estamos en el stand de Belkin y WIMO ha presentado un montón de novedades en el CES 2015 que nos van a explicar a continuación. Lo nuevo de WIMO son el WIMO para la puerta y la ventana. ¿Dejector de apertura de puerta y ventana? Sí, y lo puedes hacer que trabaje con otros productos WIMO. Si no estás en casa y alguien abre la puerta, puedes agarrar una notificación en tu tableta o tu teléfono. Que la ventana está abierta o que alguien ha abierto la ventana. Tenemos WIMO Keychain Sensor. Eso es como si uno tiene un perrito, le puedes poner el sensor a la collar del perrito. Y le mandaría una notificación que tal vez el perro se salió de la casa o algo así. Y luego tenemos WIMO Room Motion Sensor. So, con ese lo puedes poner en la recámara, por ejemplo, y si te levantas a medianoche en vez de prender las luces, prende las luces por ti. Porque ya tenemos los focos. So, los focos funcionan con eso y así uno no tiene que andar buscando el, ¿cómo hiciste? El switch para prender las luces. Y este es el WIMO Alarm Center. So, eso lo puedes poner con tu sistema de alarma en la casa y te mandaría una notificación que tu alarma está prendida. Para detectar. ¿Y este? Este se llama WIMO Maker. So, este tú puedes hacer cualquier tipo de como automatización. Mucha gente lo usa como para el garage. Se lo puedes poner al garage y puedes abrir y ser al garage con su teléfono. ¿Y las luces de jardín, esas pequeñitas? Son nuevas, pero también serían de la familia WIMO. El mismo concepto con los productos de WIMO, puedes prender y apagar las luces o poner, ajá.